Ok, Newfera, Charlie Studios, Hyper, Volumen 2, 6 raperos, un micro Va por esos raperos que dicen que innovan Pero el estilo es nuevo y no van, están que innovan Curran más recusa que la rola Mis letras son buenas, censura o enrola Una sola vale la pistola, no más Solo el que sube sin arnés quiere la cima No vi triunfar a nadie en apuestas seguras Y si hay dudas pido ayuda Wake up, broma ¿Qué me vas a contar? Tú hazme la contra El dueño del balón juega solo con sus normas Impone su opinión quien no se informa Y al final tragan San Miguel teniendo boldan Sé que es buen material, pues no se corta Tengo mala memoria, no me lo recuerdes Si el consejo del domingo se me olvida el viernes Y cuando el mono viene a verme la conciencia es sorda Ya tengo claro el giro de mi trayectoria Que nada va a cambiar salvo mi historia Pero es que están pa' atrás como un DeLorean Y tengo que soltar la rabia Fuck that, hablando solo metido en mi pompa Hasta que llegue alguno y mi ilusión se rompa No necesito el éxito para sentirme un rockstar Ni tarjetas de crédito para que suene bomba Yo, Aitor LV 08020, Barcelona, Almanza Yo Ha llegado lo más crudo de Barna frente a la cámara Cómete el filete que si no se pudre y olerá Tu llamame vieja escuela o nueva escuela que más me da Me vine para Almanza motivado como a la capital Tu morirás de forma sádica yo un animal Rap como estado de hábitat Te lo digo muy claro, no me ando con metáforas Ellos narrando movies como si fuesen de Michigan Críticas, haters no me dañifican por hablar de más A ti te partieron la boca, la verne da clica Cuando mis locos se juntan siempre fuimos buena gente Pero te la armamos gorda Tu decides, o en mi bando o en mi contra Los secretos más profundos guardan una cara oculta Hay ángeles y demonios batallando por mi prisma Para tener el control sobre mi cara maldita Sigo escuchando las voces que me incitan a que lo consiga Dudo que me frenen cuando me parta la crisma Kamikaze estaila a 200 en la curva Agarra bien el volante por si se te va en la grada O aceleras y besas al monarca No saquean el dinero público que hay en las arcas Basta ya o va a estallar mi cancha Que le jodan al facha No comparto ni un porro a pachas Subiendo como una rampa Dile a tu banda que estamos de vuelta Saltándonos la trampa Dándole al coco rienda suelta Todos quieren fluir así porque este estilo es néctar Desde los 20 hacia la cima, loco en línea recta Ahora gritan mi nombre y antes me tomaban por loco Saben que convierto en barria todo lo que toco Por dentro echo mierda pero te sonríe pa' la foto Yo con pulmones de oro y tú con el tabique roto Estás subiendo cifras, tu palabra es la ley Yo sin tener visitas, saben que me como Spain Sonando gordo y tosco como a Murabi Space Cuando menos se lo esperen le haremos hacky al rey Frases rápidas en ritmos ingrávidos Mucha práctica soltando tácticas dentro del Macintosh Didáctica forma de rapear, quedan estáticos Frases de látigos, suelto dos y se quedan pálidos Mi lápida tendrá tallada un disco de platino Por si la vida me hace dejar a medio el camino No vine a por la plata, yo vine a sonar fino Si piensas en molestar, vete por donde has venido Es el calor necesario pa' derretir tu iglú Del norte al sur, papi, desde Cádiz hasta Irún Ya sé que suena bien, la nota ya la pones tú Este nivel a cien, la nota ya la pones tú Aquí en el cypher de StyleX Studio VLS, yo, dice así Soy la prueba de que el hip hop real todavía existe Siempre hablo claro, disparo al rapper de chiste Pediste tu deseo y yo hice que se te concediese Pero ni yo ni ningún deseo se cumple dos veces Sigo en mis trece, amorrate a esta exquisitez Limpio mis nikes, me hacen sentir en la ingravidez Mi texto es madurez, opio en las amapolas Me importan mis facturas, ellas no se pagan solas Cuento las olas tirando al manní cenizas El verso es grave, mira hacia el cielo siete aves nodrizas Escurridizas como mi falo en tu boca Si follas bien, a mí me da igual que estés loca Soy un masoca lírica al ciego de rimas He pasado un millón de tormentas de lágrimas El dramaturgo que escribe bajo una encina Y se pone en la piel del personaje de todas sus aspiras Percusión clásica, bajadas de pitch Me crié en un barrio de gitanos, no en el Hotel Rich Viví entre putas y camellos Y aunque mi rap no hable de bloques y parques Nací con ello, la soga al cuello Mi voz sobre la base Dejando un rastro de tinta como evidencia Si vas a hacer algo mejor hazlo con clase Yo escribo porque entiendo la razón de mi existencia Estoy vacío y el vaso lleno Hoy siento mi vida como un estreno Que se va a proyectar en la gran pantalla Se titula, os mantengo a raya Esto es tranquilo, como un día de playa ¿Qué quieres que te cuente? Ya llevo mucha tralla La mitad no dais ni la talla y no rapeando Siendo personas el que otorga calla Y ya he escuchado mucho silencio Más que ruido, siempre hemos ido de no poner precio A veces hago musiquita pa' esos perros Es pues pa' que lo pongas en tu entierro Por si mañana no estoy y por lo que sea no he vuelto Quiero que pienses que sigo despierto Hemos subido el nivel, es cierto Algunos dicen que hasta tenemos talento Yo de momento sigo partiéndote el directo Si no te gusta más que perfecto Hoy vengo a que me escuches en un ritmo lento Y que analices lo que te queda de tiempo Plasmando de verdad todo lo que tengo Ellos me maten si algún día a ti te miento Y si lo hago es pa' ahorrarte el sufrimiento No quiero que me tomes como ejemplo, no Se siente dentro, cuesta encontrar el camino Hallarlo es como un suicidio invertido Volver a nacer ahorrando el dolor a una madre Verte crecer a cada instante Si ella me quiere yo me doy por hecho Me parto el pecho si hace falta Empieza una sonrisa y ya está, no hay más Palabra, es otro sentimiento No uno de tantos como tú, ¿cuántos? Yo no canto pachanga, yo escupo mi alma Como me enseñó el vecino sin esperar esas palmas Gastando lo poco que queda a volver a ver más Espero de nuevo en la acera y no la veo llegar Me dice que tal con la banda Choque de puño, abrazo y la cabeza bien alta Perdió a su hijo pero se sigue vistiendo Pa' bajar al portal Paz para escritores, nunca pa' un charlatán Panes y peces, riffs y breaks que parten nueces Con mis descartes te entretengo meses La vida te dará la mierda que mereces No soy nadie pero ponme a prueba Es Lu, profesor de escuela Ese recuerdo confuso que se te queda Lo palpas, no hay manera Lu, Shaz, inenarrable Eterio, no lo puedes tocar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.